Yo soy Segundo Rosero Yo soy José 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 José, dime hermano, ¿cómo hago para olvidarla? Segundo, escúchame, a mí me pasó lo mismo ¿Cómo voy a olvidarte, si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte, si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras, lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir ¿Cómo voy a olvidarte, si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte, si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras, lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad, sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Ven a mis brazos, no te vayas jamás Y los aplausos para el príncipe de la canción ¡José, José! Muchísimas gracias Vengan las palmas para Segundo Rosero Y la mano arriba Venga, vengan las palmas Y ese coro conmigo, ¿qué dice? No te vayas jamás Segundo Rosero en vivo No te vayas jamás El príncipe de la canción No te vayas jamás Para todo el Perú No te vayas jamás Oye, José, aquí el grande eres tú No te vayas jamás Segundo Rosero tiene una gran virtud No te vayas jamás Muchas gracias, que Dios lo bendiga Opción 6 Gracias Éxito Suscríbete a la página web Vamos, un corte con los hermanitos Ya saben, Segundo Rosero es la opción Número 6 Lo dejamos con el notario Y nuestro aprendizaje